El Evangelio de hoy nos recuerda la vocación de Mateo, Leví, un publicano cuyo oficio era de cobrador de impuestos para los romanos, por lo tanto considerado pecador público y colaboracionista con los invasores. El Evangelio de hoy es tomado de San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. Ante la invitación de Jesús, sigue la inmediata respuesta de Mateo. Él se levantó y lo siguió. Además, como signo de despedida de la vida que llevó hasta ese momento, Mateo organiza un banquete al que asisten Jesús, sus apóstoles y muchos publicanos, es decir, todos aquellos que, como Mateo, eran considerados por los fariseos indignos del favor de Dios y, por lo tanto, discriminados sociales. Naturalmente, ese banquete suscita las críticas de los fariseos. Por eso la expresión ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? A lo que Jesús responde con esa bella frase que todos conocemos. No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Con esa frase, el Señor no quiere justificar los vicios, las malas costumbres y los pecados. De hecho, Mateo, cuando decide seguirlo, tiene que abandonar su vida de publicano. Pero quiere sugerirnos una actitud más positiva hacia los pecadores. La misericordia en lugar de la crítica y la condenación. Y también quiere enseñarnos que una religión que no tenga en cuenta y respete la dignidad humana, no agrada a Dios. Para los fariseos, la religión era esencialmente ritos, sacrificios y ceremonias. Para Jesús, sin rechazar el culto, la religión era esencialmente vivencia de la piedad, de la misericordia, de la amor al prójimo y de la reconciliación. Ojalá pues que las enseñanzas de hoy nos ayuden a purificar nuestra forma de pensar y de actuar respecto a Dios y nuestro prójimo. Que el Señor me los bendiga a todos ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.